Partido de la segunda categoría de Río Y con nosotros es Teban Choy jugando contra Manuel Salvador Primero partido Choy que acaba de quebrarle el saque a su rival Y ahora con el mío dice Voy a tratar de quebrar Confirmar Bueno que está algo acelerado Está tirando mucho Y demasiado afuera No suma con eso Está errático Eso le está favoreciendo mucho A este año en el juego Para meterse En una posibilidad muy sólida en el quiebre Anterior Y esta confirmación que sería Continuar por este camino No hay cosa Y él mismo lo dijo Le pegó muy atrás a la bola Tardó mucho Normalmente el golpe Me encuentra Muy atrás Le queda corta Yo en este momento Estoy sacando marcada diferencia Para un gran resultado Le engancha Nada más No se esperaba a esteban La salida rápida De Manuel en la paralela Si bien llegó Le falta un poco más de De tiempo Ahí está Manu no puede resolver Lo que está Esteban Y se lleva Un importante game De quebrar Y confirmar Así que Al descanso Los chicos Nosotros de la concha De pasca tenis Nosotros iríamos Para hacer que lo tenis Juntos con Levantarás un reto Juntos con